Discurso sobre la vulneración del derecho a la educación expresado en la diserción escolar en el Tolima Respetado profesor y apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo de Lidia Solange y Castillo Rincón quien les agradece Introducción, mi interés por abordar el tema y las causantes de la diserción escolar es que quiero indagar con profundidad esta problemática ya que no tenemos gran conocimiento sobre la misma, me interesa mostrar los elementos más relevantes de la problemática Siempre que tratamos este tema lo que pensamos es que los niños abandonan el estudio por problemas económicos y tal vez sociales debemos tener en cuenta que también puede ser por conflictos, temas de salud, cultura, falta de oportunidades en fin, hay distintas causantes para que se dé dicha deserción Desarrollo Al ser un tema que día a día se está viendo más notorio en los colegios del Tolima y de todo el país desde tiempo atrás siempre ha sido una preocupación por los niños y jóvenes del Tolima que no estudian y por ende este es uno de los departamentos con menor desempleo pero el mayor con la tasa de empleo de niños y jóvenes Esta deserción escolar como bien sabemos tiene gran cantidad de factores causantes de la misma Primero, económico La gran mayoría de niños y jóvenes en el Tolima les toca trabajar por el gran auge de la pobreza que hay en este lugar Lo peor es que estos niños tienen trabajos que son ilegales y no tienen ningún seguro Ellos trabajan en semáforos y en plazas Segundo, la sociedad Estos niños y jóvenes crecen con la idea de que ellos deben trabajar más no estudiar y esto va de la mano con la falta de apoyo familiar Tercero, conflictos y o violencia En el Tolima hay una gran cantidad de grupos armados ilegales por ejemplo los grupos guerrilleros Estos secuestran y hacen reclutamientos forzosos a jóvenes y les quitan su sueño de estudiar En tiempo de pandemia se aumentó la deserción escolar Debido a que muchos niños y jóvenes no tienen ayuda del gobierno y no tienen suficientes ingresos económicos como para tener un computador, una tablet, menos internet Menos de un 10% de niños del campo tienen un computador Pero en veredas más apartadas no hay señal Por esto los niños dejan de estudiar y prefieren trabajar Los padres de familia están en total desacuerdo con la ministra de educación de que sus hijos vuelvan a clases Y dicen que es mejor que pierdan el año escolar Conclusión Conclusión Esto se frene un poco El gobierno debería tomar cartas en el asunto Ayudar y o crear diferentes programas, oportunidades y posibilidades para que los niños, niñas y jóvenes sigan sus planes de estudio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!